Y agarrarte es lo que yo quiero Si eres tu mi anhelo Entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio Si a veces no duermo Pa' mi cariño te haría feliz Enamorarte, allá mismo en el parque Si es posible abrazarte Si mi cariño te haría feliz Y contigo yo siempre estaré allí Oh 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 Si mi cariño te haría feliz Oh 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 Y contigo yo siempre estaré allí Quiero abrazarte, besarte y devorarte Hacerte mami un coro sano en el parque Quiero mirarte y un beso regalarte Llevarte a las estrellas y la luna Enamorarte, porque tu sabes que eres especial pa' mi Y sin ti yo no puedo vivir Y yo me siento que me voy a morir Si no te tengo cerca de mi Enamorarte es lo que quiero Eso es lo primero Quiero darte amor Pa' que va que soy sincero Como todo un caballero Yo quiero conquistarte Llevarte a mi jardín Y una rosa regalarte Y agradarte es lo que yo quiero Si eres tu anhelo Entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio Si a veces no duermo Si a veces no duermo Mas mis caricias te harían feliz Enamorarte Enamorarte Lo que eso no va a cambiar Pa' mi tu sabes bien bien Mejor que tu quien quien Yo te quiero mas que un billete de cien cien Y yo soy el único que conoce tu piel piel Que sabe los duquitos pa' poderte comparte el piel Uoh, oh, 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 oh oh, 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 oh Y agarrarte, es lo que yo quiero Si eres tu mi anhelo Entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio Si a veces no duermo, pa' mis caricias te harían feliz Enamorarte, allá mismo en el parque Si es posible abrazarte, si mis caricias te harían feliz Y contigo yo siempre estaré allí Si mis caricias te harían feliz Y contigo yo siempre estaré allí Robert matando la liga Otro palo musical La nota produce Chris Juan, ya tú sabes Canelo En la casa, papá